Yo sé qué está pasando en mi interior, creo que me está afectando el corazón No, no, su presencia incantó salvaje en mente, le dejaste sin razón Creo que te buscaré, creo que te llamaré Hasta encontrarte en un país, hasta mirarte otra vez Porque tú me tienes loco, tú me traes loco Solo soy feliz Si te tengo a ti Así, sí, sí, sí. So Bye & C Adeus Amplausos